7º Compromiso Clásico Heraclio Barleta Bustamante Banderola Roja En la carrera estelar 1200 Partida en cualquier momento Clásico Heraclio Barleta Bustamante 1206 Forlons La partida en cualquier momento En el Clásico Heraclio Barleta Bustamante El Kiché favorito de 5 Balboas La diva Sofía da 8, Bosalle da 9, 12 da calibre Banderola Roja Aquí está la salida Inmediatamente la diva Sofía Demuestra velocidad Bosalle por fuera En el tercer puesto está corriendo Papalindo El Kiché respetuoso por el medio La diva Sofía ligera ventaja Segundo está Bosalle El Kiché a un largo en el tercero En el cuarto Papalindo el respetuoso Después Moriquetto adentro Está corriendo Mi Sofía fuera calibre Más atrás el Miura Entra en los 750 La diva Sofía Medio cuerpo de Bosalle El Kiché apura el paso En el cuarto lugar respetuoso El quinto Papalindo Después estamos viendo el ejemplar Isadora Duncan Vienen a los 600 metros Diva Sofía Bosalle Y el Kiché apretando el paso afuera Entramos a la recta final El Kiché afuera Va a buscar el comando Sobre Bosalle La diva Sofía En el cuarto lugar por el medio Está corriendo ahí Papalindo Afuera el Kiché La diva Sofía por dentro Kiché afuera Y la diva Sofía 150 El Kiché dominando la carrera La diva Sofía Segundo respetuoso Y Bosalle y Calir avanzan parejo Ganando el Kiché El Kiché victorioso El segundo lugar al final Respetuoso sobre la diva Sofía Después llega Bosalle Calibre Más atrás a mi Sofi Con el empleizador a Duncan Con Papalindo el Miura